La mañana con 36 minutos, que bueno que nos siga acompañando, tenemos mucho por compartir y este es uno de los espacios que a nosotros más nos gusta, ¿por qué? Porque somos fuente de información de las diferentes acciones buenas que se realizan en nuestro país, de las iniciativas de grupos de personas de grandes guatemaltecos, cuyo objetivo es poder formar estas diferentes instituciones sociales, esos grupos sociales que le brinden ayuda obviamente a diferentes sectores que lo necesitan en nuestro país. Y voy a platicarles a continuación de Iniciativa 39, tengo a dos grandes representantes de esta iniciativa que surge a base de los lazos de amistad, como pues todo lo que se vive con amistad puede llegar a generar grandes cambios en nuestra sociedad, así que le quiero dar la más cordial bienvenida a Marco Vinicio Rivera y Luis José Quintero que nos están acompañando de Iniciativa 39, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias Verónica, un gusto tenerlos por acá con nosotros y bueno poder conocer un poquito más. Habíamos escuchado a lo lejos de Iniciativa 39 algunas de las cosas que ustedes realizan, pero en este espacio vamos a quedar, bueno, súper sabidos de lo que ustedes realizan. ¿Qué es Iniciativa 39? Para empezar. Bueno, primeramente, pues gracias por la oportunidad de darnos a conocer. Iniciativa 39 es una organización que hemos implementado, como lo mencionaste, Verón, a raíz de la amistad de lo que fuimos compañeros de la época. Época de colegio, ¿verdad? Claro, ¡ay, qué alegre! Y pues con el tiempo hemos venido uniendo esfuerzos para colaborar con personas particulares, en algunos casos con instituciones, en darles algún apoyo en lo que se vaya requiriendo. Y con el tiempo, pues nos decidimos organizar de una manera un poco más formal y surgió la Asociación Iniciativa 39, que es en la que ahorita estamos trabajando con un proyecto de servicio comunitario. ¡Qué maravilla! Porque bueno, la mayoría o muchas personas tenemos la bendición de poder seguir compartiendo, de repente poder seguir conviviendo con nuestros compañeros del colegio, pero ustedes con un fin, con un objetivo que es el poder ayudar. ¿Por qué Iniciativa 39? ¿A qué se debe el nombre? Yo me estoy saliendo un poquito del guión, pero es que me llegó la curiosidad. Pues somos compañeros de la 39 promoción del colegio y de ahí viene todo, o sea, no es que sea exclusivo de este grupo, pero pues el estartazo surgió de ahí, de los compañeros de esta promoción del colegio y ahorita estamos abriendo las puertas a todas aquellas personas que quieran hacer más de lo cotidiano por hacer de Guatemala un mejor país para desarrollarse, para crecer, para vivir, y estamos abiertos a la participación de cualquier persona que quiera apoyar en lo que es desarrollo comunitario, que es a lo que nos enfocamos. Bueno, a eso justamente iba, porque sabemos que hay mucha gente que de repente tiene la gana, de repente tienen un poco de tiempo, pero ustedes ya están organizados, ya tienen una visión un poco más amplia de dónde se necesita, qué se necesita y de qué manera poder trabajar. ¿El enfoque directo de esta organización cuál es? Ok, el enfoque directo de la iniciativa 39, podríamos decir que está basado en cuatro ejes, principalmente nos enfocamos a apoyar del sector salud y educación, que en nuestro país lamentablemente hay muchas deficiencias, y que estos tengan principal impacto en la niñez y la familia, entonces esos serían como que nuestros cuatro ejes principales a los que nos tratamos de enfocar, salud, educación, niñez y familia. Y esta mañana vienen ustedes a comunicarnos uno de esos ejes específicos, me parece que es la salud, cuéntenos un poquito sobre la actividad en la que nos enfocamos en esta entrevista para invitar. Ok, estamos haciendo la invitación a una de las actividades que hemos organizado para recaudar fondos, en este caso los fondos serán utilizados para construir una sala de espera para el área de vacunación del centro de salud de zona 6. Es un centro que atiende diariamente un promedio de 60, 70 niños y que hoy en día están siendo atendidos en un corredor donde confluyen también las personas que van a farmacia, que van a laboratorio, que van a otras clínicas y es bien incómodo trabajar, incluso para los personeros del centro de salud es inseguro trabajar en unas condiciones como esa. Entonces para darle una mejor calidad de espera y para que las familias que asisten ahí estén mejor atendidas, queremos construir una sala de espera en lo que hoy es un corredor de servicios múltiples y para eso necesitamos los fondos. Bueno, maravilloso. ¿Cuál es la actividad que ustedes tienen preparada y de qué manera pueden todos los guatemaltecos que ellos se están ganosos de poder colaborar con ustedes en este momento? Gracias, sí. La actividad que estamos promoviendo en este momento es para, le hemos denominado el I39 Family Fest. Ajá. Es una actividad totalmente familiar, muy novedosa, pues que van a ver diversidad de atractivos, desde comidas de cinco tipos de food trucks, por ejemplo. ¡Guau, qué alegre! Sí, sí, va a estar muy, muy, muy ameno. Actividades también infantiles y para niños para todas las edades, actividades educativas, cuentacuentos, pintacaritas, actividades, tendremos payasos, también tendremos la participación de un personaje muy, muy especial, muy querido, como Pancho Arizo, por ejemplo. ¡Ah, excelente! Va a haber de todo. ¿En dónde y a qué hora podemos nosotros salir? Será en Museo Miraflores. ¡Ah, qué alegre! Va a concluir con un lanzamiento de globos de luz y el costo será de 10 quetzales para niños y adultos. El Museo Miraflores tuvo la atención de poner la tarifa mínima para poder colaborar con la causa. Les agradecemos muchísimo esta información. En primer lugar, que se hayan organizado de esta manera. Felicidades, de verdad, en nombre de Guatemala. Y ya saben todos que están invitados entonces por Iniciativa 39. Gracias, y recordamos la invitación a participar y a unirse. Pueden encontrarnos en Facebook como Iniciativa 39. Y pues, bienvenido a todo aquel guatemalteco que quiera ayudar a otros guatemaltecos. Excelente, muchísimas gracias por este espacio. Ya lo saben entonces, Iniciativa 39. En Facebook los pueden buscar para poder conocer un poquito más a detalle de todas las actividades. Esta es solo una de las que ellos realizan dentro de estos cuatro ejes que manejan. Tenemos que continuar con más. Hoy, una cocina más que especial. Así que, Lorraine, nos vamos contigo. 9 de la mañana con 43 minutos. Y regresamos aquí a la cocina. Estamos en la cocina LG, porque ahora es cuando nosotros vamos a manchar la comida italiana. La mera, mera, mera comida italiana, acompañada, por supuesto, de la chef Armanda Bartoli. Bienvenida. Mucho gusto. Bienvenuta. 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 Gracias por invitarnos nuevamente. Estoy feliz de estar aquí. Quiero dedicar esa receta al maestro de mi vida, que es mi padre. Le mando un saludo, él sabe. Y vamos a cocinar algo especialísimo. No especial, especialísimo. Lo que me encanta y lo que platicaba yo con Armanda es que aquí casi no nos gusta comer. Nos fascina comer la pasta. Recién la hizo anoche. Así que vamos a comer realmente la comida mera, mera, mera italiana, pero sobre todo comida muy, muy fresca, ¿verdad? Pues hice pasta hecha en casa. Esa es pasta al huevo. La hice con mis lindas manitas, sin tanta tecnología. Hoy vamos a hacer una receta que se llama Fettuccine a la Boscaiola. Estamos en época de otoño. Vamos a utilizar ingredientes de la época. Vamos a colocar en pantalla entonces los ingredientes para que usted tome nota también y la prepare acompañada a nosotros, ¿le parece? Y tenemos entonces 400 gramos de pasta, 30 gramos de hongos secos, 30 gramos de nueces, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 100 gramos de crema, media viquiere de vino blanco, sal y pimienta. Y de esta manera nosotros vamos a preparar entonces pasta a la boscaiola, punjipana enochi, con hongos, nueces y crema. Así que ¿está listo? Nosotros sí. Muy bien. Ahora sí. Viquiere es una palabra italiana que se coló. ¿Qué quiere decir? Viquiere, ¿lo sabes? ¿Viquiere? Vaso. Yo no recuerdo. Viquiere, un vaso. Un vaso. Ah, perfecto. Muy bien. Me recuerdo un poquito el italiano, de verdad. Tenemos una olla ya en la hornilla, con agua hasta los, digamos, abajo de los mangos de la olla. Le vamos a colocar la sal, ya está tibia, le vamos a poner un poco de sal. La sal hace que la pasta tenga un sabor propio cuando sale. Nunca, nunca le vamos a poner aceite al agua. Eso es algo que va contra cualquier ley italiana de cocinar la pasta. Qué bueno saberlo. Porque no es necesario, porque la pasta si tiene suficiente espacio para moverse, no se pega. Ah, ok. No se pega. Entonces, realmente lo que necesitamos, entonces, aquí sí realmente el tamaño importa para prepararnos nuestra pasta. Correcto. Si vamos a cocinar 400 gramos de pasta, 500 gramos de pasta, no vamos a poner una hojita pequeña, porque entonces si tenemos problemas, aunque le pongamos un litro de aceite, tendríamos problemas. Bueno, tenemos una sartén en la cual vamos a colocar el aceite de oliva para cubrir el fondo, digamos, de la sartén. En este caso no voy a utilizar ni cebolla ni ajo. Ok. ¿Por qué, Chef? Porque vamos a resaltar el sabor de los hongos y de las nueces. Ok. Los hongos que se utilizan en esa receta originalmente son porcini, son unos hongos que tienen un perfume muy característico, pero no los conseguí. Ok. Perdón, perdón, staff, de viva la mañana. Vamos a cocinar entonces. De todos modos va a quedar delicioso, Chef, entonces yo creo que no va a hacer falta los porcini. Vamos a poner champiñón fresco. Creo que le vamos a subir un poco al fuego. Y generalmente creo que sí, uno tiende a agregarle un poquito de ajo, un poquito de cebolla siempre, pero aquí en este caso pues vamos a tratar de aumentar un poquito más el sabor y la sazón que nos damos. Es opcional, ¿verdad? Bueno, y ¿saben qué? Tenemos invitados especiales también aquí en nuestra casa y en nuestra cocina y tengo el gusto de invitar al doctor Gabriele Musto, él representa la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala. Hoy estamos rodeados de italianos. Bienvenidos. Bienvenidos. Buongiorno, gracias. Buongiorno. Doctor, platiquemos un poquito acerca de las actividades que tiene la Cámara de Comercio Italiana y específicamente hay una semana donde se resalta aún más la casta italiana. Sí. Es una actividad del gobierno italiano en todo el mundo, más de 100 países, la semana de la cocina italiana, del 21 al 27 de noviembre. Entonces hay más de 1.300 actividades en todo el mundo, como estas que estamos haciendo hoy. Entonces se va a tener descuentos en los restaurantes, en los supermercados y tenemos actividades como películas que hablan de la comida italiana, conferencias. Aquí en Guatemala van a haber muchas actividades la próxima semana. ¿Quiénes pueden participar, doctor? Cualquier persona que sea amante de la cocina italiana. Ay, qué perfecto, me encanta. Y algo que platicamos con la chef es que realmente en esta semana vamos a probar realmente el sazón y la comida italiana. Para los italianos sabemos que es súper, súper importante esos almuerzos, esos domingos familiares donde se junta toda la comida a comer durante todo el día. Sí, el momento de la comida es muy importante en la familia italiana. De hecho, la próxima semana en el Club Italiano vamos a tener una película que es el pranzo de la domenica, el almuerzo del domingo, obviamente donde se muestra la cultura, tradición típica italiana alrededor de una mesa con buena comida. Perfecto, me parece. Muchísimas gracias. Entonces, para más información ¿dónde se pueden comunicar con ustedes, doctor? Mire, en la Embajada de Italia, obviamente la actividad de la Embajada de Italia. Quiero solo, última cosa, el 23 de noviembre va a haber una actividad importante dedicada a los dañados por el terremoto. En el Club Italiano estarán todos invitados. Siempre habrá comida, especialmente de un área golpeada que es la matrice. Entonces, habrá la pasta, la matriciana y vamos a hacer una donación a los pueblos golpeados. Perfecto, bueno, ya estaba apareciendo en pantalla entonces toda la información para que usted participe en este tipo de actividades por parte de la Cámara de Comercio Italiana. Va a comer rico, pero sobre todo va a ayudar. Como sabíamos y como se lo hemos estado comunicando aquí en BLM Noticias, sí, algunas regiones de Italia se han sido afectadas por algunos terremotos.